Bienvenidos, estimados colegas, a este nuevo tutorial de Ubuntu 13.04 En esta ocasión les enseñaré a cómo instalar Synamon Lo primero que debemos hacer es abrir la terminal Supuestamente, Synamon ya debería de estar agregado a los repositorios de Ubuntu Esto lo comprobaremos con el siguiente comando Abrimos la terminal Creo que anda un poco lento Ya volvió Y tecleamos el siguiente comando sudo apt-get-install-cinamon Tecleamos nuestra contraseña Y es correcto, ya está agregado a los repositorios Simplemente Esperamos a que se instale También lo podríamos haber comprobado desde aquí Desde el centro del software de Ubuntu Para aquellas personas que tengan una versión menor a la 13.04 deben de agregar lo que es el repositorio Aquí en esta versión ya están agregados No hace falta escribirlos Como aquí tenemos Ya están todas las configuraciones agregadas Pero para aquellos que quisieran saber Simplemente tendríamos que haberlo hecho con este siguiente comando Sudo-add apt-repository-ppa ¿Cómo era? Así Con esto agregamos lo que era el repositorio Y ya una vez agregado Simplemente actualizamos los paquetes Segundo Mientras tanto les iré informando de lo que iremos haciendo en los siguientes tutoriales, en lo siguiente será algo sencillo quitar los siguientes Lens, los que serán los de Amazon y también los de Ubuntu Music Que son algo molestos para algunas personas, terminamos de actualizar los paquetes, simplemente pasamos al siguiente comando Y para mi ya lo tengo instalado, comprobaremos que esta instalado, cerraremos la sesión Y ahora pasaremos a elegir el entorno con el que queremos iniciar la sesión de Ubuntu, elegiremos Cinnamon Y como lo ven aquí lo tenemos, tenemos Cinnamon en Ubuntu 13.04 Como ven aquí lo tengo, eso sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!